Y bueno, tendrá una oportunidad por el nuevo formato, batazo profundo, hacia el jardín izquierdo, se va, se va, se va y atrás, que en Puerto La Cruz, jugaremos con pelota nueva, cuadrangular de Jorman Rodríguez, pone rápidamente este juego una carrera por cero para Tigres de Aragua, en el primero de la doble jornada frente a Caribe de Anzuategui. Sigue dando de qué hablar Jorman Rodríguez, qué clase de batazo para...